La tuberculosis es una enfermedad prevenible y curable que sigue afectando a las poblaciones más vulnerables como las personas privadas de su libertad. Los casos diagnosticados de tuberculosis en los establecimientos penitenciarios tienen un importante impacto en la incidencia de esta enfermedad en Paraguay. Es necesario mejorar el acceso a los servicios de salud de TB en personas privadas de su libertad para que alcancen una atención equivalente al resto de la sociedad. En la Asociación Alientos de Vida continuamos trabajando en la búsqueda activa de casos de tuberculosis a través de la formación de promotores voluntarios en 11 centros penitenciarios del país, con el objetivo de contribuir a la eliminación de la tuberculosis en Paraguay. Que ni los muros ni los barrotes nos hagan indiferentes a la tuberculosis. Unidos podemos ponerle fin. ¡Gracias!